Y tras el triunfo de Javier Milley para ser el presidente de los argentinos hasta el 2027, los mercados permanecen atentos, aguardando las primeras señales económicas del gobierno de Javier Milley, que va a iniciar el próximo 10 de diciembre. Entretanto, el S&P Merva, el principal índice bursátil de Argentina, ha arrancado este lunes con una fuerte subida del 7%. No obstante, queda por analizar cómo seguirán comportándose las bolsas en un futuro próximo. Por otro lado, el Global 30, el bono de ley neoyorquina, que sirve de principal referencia para la renta fija argentina, subió un 4.38% esta mañana. Y respecto a las empresas energéticas argentinas, por ejemplo, el estatal YPF, y yacimientos petrolíferos fiscales, la petrolera que le apuntaría a privatizar, sus acciones subieron a más del 21% y, de igual forma, sucedió con la empresa petrolera y gasifera Vista Energy, que subió un 8.05% y la empresa argentina Pampa Energía, que trepó un 10.90%. Como recordamos, Javier Milley ha prometido controlar la galopante inflación en Argentina, que en el último año ascendió el interanual a 140%. Y también ha propuesto importantes reformas económicas, y de eso vamos a hablar a continuación, y también del ámbito político, con nuestro siguiente invitado, porque ya lo tenemos conectado, a Alejandro Katz, analista político desde Argentina. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Carmen. Muy buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por llamarme. Estamos dando algunos indicadores económicos, claro, son los primeros indicadores, impresiones de momento, pero yo quiero volver al tema central, de lo que nos estamos preguntando todo, porque generó muchos cuestionamientos, incluso incertidumbre, de lo que dijo ayer Massa, cuando salió a reconocer la victoria de Milley, sobre que ya era necesario que Milley escoja a su ministro, porque ya la responsabilidad está bajo su gobierno, pero lo cierto es que en cualquier país del mundo, te hablo del Perú, cuando se da la transición, se tienen que dar las cuentas claras, los balances claros, hay un proceso, hay equipos técnicos de por medio. Entonces, a mí, personalmente, me llamó poderosamente la atención. No sé cómo se está viviendo toda esta sensación de último minuto, entre lo que piensa la actitud de Massa, de pronto el comunicador oficial del presidente electo, Javier Milley. Efectivamente, llamó la atención poderosamente la declaración del candidato oficialista que perdió las elecciones, que es a la vez, hay que recordarlo, el ministro de Economía del gobierno actual, cuando le atribuyó al presidente electo la responsabilidad por el rumbo económico a partir de hoy, en la medida en que, como todos sabemos, el cambio de gobierno se producirá recién dentro de tres semanas, un poco más de dos semanas. ¿Qué es lo que estaba diciendo el ministro de Economía? Bueno, como nuestra audiencia seguramente sabe, el valor del peso en relación con el dólar en Argentina está regulado por el gobierno, porque el gobierno no dispone de suficientes divisas en el Banco Central como para entregar todos los pesos que el público puede necesitar, sea para importar mercaderías o insumos para la producción, sea para pagar deudas comerciales con el exterior o enviar dividendos empresariales o para viajar. En la medida en que el gobierno tiene controlado el valor del peso, hay un peso paralelo que tiene un valor prácticamente tres veces superior o más de dos veces superior al oficial. El dólar, el valor oficial del dólar, está funcionando como ancla para la inflación y muchos temen que si ese valor del dólar aumenta rápidamente la inflación, que ya está, como bien señalabas, en valores muy altos, del 140%, se dispare y eventualmente provoque una hiperinflación. Más a lo que está diciendo es que declaraciones posibles de Milley sobre su política económica futura, que anticipó una dolarización de la economía, puedan producir una intensa oferta de pesos. Si la economía se va a dolarizar, la gente querrá deshacerse de sus pesos a cambio de dólares, llevando el dólar, que está, como decíamos, a 370 pesos el oficial y 950 el paralelo, a valores de 2.000, 3.000 o 4.000 pesos, con lo cual el país se convertiría en un verdadero caos. Más a lo que quiso hacer fue transferir a Milley la responsabilidad por eventuales declaraciones que aceleren ese proceso. Y Milley lo que dice es, diga yo lo que diga en público, la responsabilidad del manejo macroeconómico es del gobierno. Dicho en términos más claros, Carmen, Argentina enfrenta la necesidad de un ajuste macroeconómico imperioso y lo que se está discutiendo es quién paga el primer costo de ese ajuste, que es una devaluación inevitable según los analistas. Lo que está en discusión es a qué partido político, al oficialismo actual o al oficialismo entrante, se le va a atribuir el costo de la devaluación. Nadie lo quiere asumir, es inevitable que eso ocurra. Ese es el tema. Y es que precisamente es lo que pasó. Nosotros los peruanos sabemos mucho de inflación, hemos llegado hasta el 5.000%. Ese 143 para nosotros no es nada. Tuvimos ahí al presidente Alberto Fujimori, que hizo un choque económico y lamentablemente es de esa forma que la economía peruana pudo reorganizarse. Un choque económico que dolió muchísimo al ciudadano de pie, a las familias peruanas, pero después de eso vino otra historia. Lograron controlar la inflación. Es lo que pasó en el Perú. 143 en Argentina y nosotros tuvimos hasta 5.000%. Entonces, bien conocemos el tema de la inflación, que es, digamos, la receta económica. O sea, controlamos la inflación y a raíz de eso podemos comenzar a controlar todo. Pero, Alejandro, muy aparte de esos dichos, muy aparte también de este comunicado oficial, el auditorio latinoamericano se pregunta ¿qué viene para la Argentina? Porque de pronto, analizando las propuestas de mi ley, algunos especialistas dicen que no se pueden realizar. Es decir, que no es viable en estos momentos que se tienen que generar las condiciones. Yo te pregunto, para ti, ¿cuáles son esas propuestas que son muy difíciles de materializar? Y segundo, según tu perspectiva, ¿cuáles sí? ¿Cuáles son necesarias en estos momentos? A ver, efectivamente, muchos analistas sostienen que las propuestas de mi ley son irrealizables. Lo que deberíamos preguntarnos primero es ¿de dónde vienen esas propuestas? ¿Quién es Javier Milley? ¿Y por qué ha llegado a la presidencia? Como bien sabes, y como bien saben quienes nos oyen en este momento, Argentina atraviesa muchos, muchos años de crisis económicas recurrentes. Tú hablabas de la hiperinflación en Brasil del 5.000%. La Argentina tuvo dos hiperinflaciones en 1989 y en 1991. De las que salió finalmente, gracias a un joke equivalente al de Alberto Fujimori en Perú, conducido en el gobierno de Menem por el ministro Domingo Cavallo. Pero lo cierto es que Argentina no consigue levantar cabeza económica. Entre los vecinos de la región es el país de peor desempeño, tomando una serie de medio siglo. Es el país que menos pudo domar la inflación, que más pobreza generó en estos años, que peores indicadores económicos tiene y que más crisis económicas ha padecido. Ahora hace 12 años que la economía argentina no crece y el producto bruto por habitante a fin de este año va a ser igual que el de 1975. Esto ha provocado una gran insatisfacción en la sociedad que ha visto a las coaliciones políticas que dominaron la escena en las últimas décadas fracasar sucesivamente y no reconocer ni siquiera su propia responsabilidad en los fracasos, sino atribuir siempre la responsabilidad del fracaso a la oposición. Es decir, han sido incapazes de renovar su pensamiento, su discurso y sus liderazgos. Eso explica el surgimiento de un líder tan particular como Javier Milei, que hace dos años era una figura de la televisión, que no tiene partido político y que convenció a una parte muy importante de la población con un discurso bastante simplificador. Un discurso según el cual, dolarizando la economía y destruyendo el Banco Central para que no pueda emitir más pesos y atacando a lo que él llama la casta política, es decir, el establishment de la política y de algunos sectores del mundo empresarial, la Argentina va a resolver sus problemas. Esto suena un poco a una solución mágica. Todos los economistas, yo no lo soy, todos los economistas serios saben que la reducción de la inflación es un problema complejo que exige un programa de muchas dimensiones, que no hay, como se dice, una bala de plata con la que se resuelve un problema de esta naturaleza y que eventualmente una dolarización, como se ha hecho en Perú, no soluciona los problemas de déficit fiscal que muchas veces son la causa de los desequilibrios generales de la economía. Por tanto, es muy difícil saber cuál va a ser el éxito posible del gobierno de Milley dado que no ha presentado un programa sofisticado, un programa complejo, un programa que dé cuenta de las múltiples variables que deben tomarse en cuenta para estabilizar la economía argentina. Eso es muy importante. La receta, Milley, es que no queda claro y ahí va el punto, ¿no? No sé si ustedes la tienen claro, pero nosotros como espectadores afuera nos genera preocupación, expectativa, pero a la vez digo, bueno, tal vez hay una receta como lo hubo también para el Perú, porque a raíz también de la forma de cómo se manejó la política monetaria, todo cambió, el manejo también del BCR, que no tiene el control el gobierno como tal, sino es una institución apartada de todos los gobiernos y la crisis política continúa, nuestra economía sigue estable, entonces hay una línea divisoria que es lo que ha mantenido al Perú a flote. Efectivamente, aquí se tiene muy en cuenta la trayectoria del Banco Central del Perú, la autoridad monetaria peruana es extraordinariamente bien conceptualizada en los ambientes económicos y políticos de Argentina y del resto de América Latina, se observa con sorpresa y muchas veces con admiración este doble manejo de la vida peruana, según el cual la política puede tener desórdenes de profunda naturaleza y sin embargo la economía avanza de un modo estable. Muchas veces se toma esto como un modelo a seguir y se confía en que la independencia del Banco Central es la llave, la clave para que esto ocurra. Milley quiere ir más lejos, Milley quiere dinamitar el Banco Central directamente y anular la moneda argentina. Ahora ha matizado esa propuesta y habla de competencia de monedas, es decir, que el público pueda usar alternativamente distintas denominaciones monetarias, monedas de distintos orígenes, básicamente el peso y el dólar y que esto sea legal. De todos modos, como bien decías Carmen, si ustedes no entienden claramente cuál es la propuesta de Milley, es porque no hay una clara propuesta de Milley. Milley ha reunido en una coalición de formas muy imprecisas a un libertarianismo que no ha tenido nunca experiencia de gobierno en ningún lugar del mundo, con la excepción reciente del fracaso sonado de la primera ministra May en Gran Bretaña que se proclamaba a sí misma libertaria, que se hizo cargo del gobierno e intentó aplicar las recetas que Milley trae en su portafolio, en su cuaderno de notas que consisten en bajar impuestos, en reducir el Estado, etcétera. Y Teresa May duró 41 o 42 días en el gobierno. No estoy ni deseando ni anunciando que eso va a ocurrir en Argentina, estoy mencionando que la única experiencia de esa naturaleza fue la que mencionaba. No hay experiencias de política de este tipo. Milley ha puesto muchas veces durante la campaña como ejemplo a seguir aquellos países que él denomina libres y de los cuales dice que tienen una expectativa de vida mucho más alta que los nuestros, que tienen un crecimiento económico sostenido, un ingreso per cápita también muy elevado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero olvida de decir que esos países no son los que corresponden al modelo político que él encarna. Los países con esos resultados son países con estados fuertes y con impuestos altos. Estamos hablando de los países nórdicos, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia. Y que también hay una asistencia del Estado a gran parte de los ciudadanos. De la sociedad. Eso hay que decirlo. Hay que decirlo. Alejandro, antes de que se me vaya el tiempo, hay algo que también nos genera mucha curiosidad. El tema de la casta. O sea, en contra de la casta política, entonces, en contra del establishment. Claro, entonces, es alguien que viene a romperlo todo, es alguien que viene con un radicalismo impregnado. Entonces, pero uno se pregunta, la política es pactar, es negociar, es encontrar puntos en común, es debatir. Para eso hay cámara alta, cámara baja, y esa es la democracia. Entonces, ¿de qué manera ahora tenemos un discurso que se ha afilado tanto en campaña, en contra de la casta, en contra de la casta, y ahora va a tener que lidiar con esa casta, y esa casta está enquistada en todas las instituciones del Estado? Entonces, a mí me genera mucha curiosidad cómo hacer este tránsito en contra de la casta o conviviendo con la casta. Has puesto, Carmen, el dedo en una llaga infectada, diría. Efectivamente, yo plantearía dos cuestiones diferentes, pero para responder a la misma pregunta. Por un lado, mi ley provoca en una parte de los observadores, no naturalmente en quienes lo han votado, mucha desconfianza respecto de sus políticas económicas, tal como comentamos recién. Pero también provoca preocupación política, porque mi ley ha señalado que no va a gobernar con el Parlamento, sino que va a gobernar a través de consultas populares y previsitos cuando el Parlamento no le dé las leyes que él necesita. Es decir, esto es un proyecto claramente autoritario, y tú mencionabas a Fujimori hace un rato y el choque económico que produjo, y uno no puede menos que temer que las analogías se extiendan también a la acción política. Dicho lo cual, también hay que aclarar que efectivamente hay un punto en el que mi ley dio en el blanco y es la muy mala imagen que la clase política tiene en la Argentina y que se ha ganado con una metodología muy sistemática de hacer las cosas mal. La clase política está muy deteriorada, muy devaluada, y es parte de un proceso que no se ve solamente aquí, pero que aquí, dados los fracasos económicos, se exhibe con más dureza, que es lo que uno llamaría la oligarquización. Un grupo que se ha convertido en un grupo cerrado, que se preocupa básicamente por mantenerse en el poder indiferente a los resultados de su acción sobre el conjunto de la sociedad. Y eso explica que mi ley haya recibido tanto apoyo popular, porque la casta, es decir, el establishment político, la clase política, está muy, muy, muy mal vista y con muy buenos motivos en nuestro país. Ahora, si eso abre la puerta a un gobierno cesarista, autoritario, etc., es muy preocupante, porque, como ustedes bien saben, esos experimentos nunca terminan bien. Por supuesto, ha sido un placer conversar contigo, Alejandro Katz, analista político desde Argentina, espero nuevamente tenerte, ha sido claro, es que estamos a la expectativa, puede pasar cualquier cosa y realmente esto nos tiene como una novela de suspenso, como le dije a los titulares. Muchas gracias, Alejandro, muy buenas tardes. También para mí un placer, muchas gracias, Carmen, hasta pronto.